familia querida el señor les bendiga y les guarde oración y arresto de jesús la lectura está en el libro de mateos capítulo 26 del 36 al 50 entonces llegó jesús con ellos a un lugar que se llama jetzemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto te voy allí y oro y tomando a pedro ya los dos hijos de cebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velar conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero aunque no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar ahora para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya y descansar aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de espectadores levantados vamos pero se acerca el a varios detalles muy importante que debemos ver en esta lectura lo primero que las personas que están recibiendo también el devocional escrito que se envía por los grupos usted verá que en cada devocional yo estaba añadiendo lo que le llamamos la lectura de la biblia en un año yo le quiero invitar en este día que usted pase de ser un simple oyente del devocional a ser un estudioso de la palabra de dios la palabra de dios tiene mucha autoridad crea muchas cosas muy lindas muchas veces cuando hablamos de avivamiento pensamos de uno meterse mucho en oración y en ayuno y hablar mucho en lengua pero cuando uno lee el libro de estas ve que este hombre solamente de pararse en el púlpito y leer la palabra de dios empezó a producir un efecto leyó desde la mañana hasta el medio día la palabra y al medio día todo el mundo estaba llorando solamente de escuchar de la palabra de dios la palabra de dios es viva y eficaz dice la biblia y más cortante que todo espada de dos filas nuestra palabra tienen un poder pero la palabra de dios son otra cosa todo fue hecho por medio de la palabra el hombre la mujer cristiana que llena su corazón de la palabra de dios es un hombre que en el diablo le tiene miedo te voy a decir una cosa hay mucha gente que van a la iglesia satanás no le importa que esa gente vaya a la iglesia ellos no tienen dificultades ahora cuando esa gente se mete en estudiar la palabra de dios y se meten a orar y a interceder y él y las y las puertas del diablo empiezan a estremecer si las puertas del infierno empiezan a tener que irse de tu comunidad ahí y eso es lo que yo te quiero invitar a que deje de ser solamente un receptor y te vuelvas en un canal que debe ser una fuente que sólo reciba y te vuelve en un canal en un río donde el río de dios fluya gloria a dios te invito a que te llenes de la palabra de dios hoy los capítulos que hay que leer para la biblia en un año son el mateo del 26 capítulo 26 del 47 al 75 anótenlo mateo 26 47 al 75 deuteronomio los capítulos 3 y 4 anótenlo deuteronomio capítulo 3 y 4 deuteronomio es un libro precioso lo escribió moisés ya cuando estaba ancianito preparándose para partir al cielo con dios y hop capítulo 5 ok esas son las tres lecturas que tienen que tener hoy mateo 26 47 al 75 deuteronomio capítulo 3 y 4 y hop 5 la lectura que tenemos hoy jesús se encuentra en un lugar llamado hechemaní hechemaní significa lugar de la prensa de los olivos yo tuve el honor el privilegio la gracia de ir en el 2012 israel porque andaron un viaje clavado por grecia y de ahí pude pasar por allá y yo fui a ese lugar y se llama hechemaní porque ahí hay una prensa donde el olivo se machacaba y se sacaba el aceite así jesús estaba otra cosa que le quiero decir en el devocional que estoy enviando usted verá que aparte de la lectura que está en mateo 26 y otras referencias de donde ese mismo relato está en nosotros por ejemplo la lectura que acabamos de leer de jesús en hechemaní también está en marcos 14 32 al 42 y también está en lucas 22 39 46 porque le digo esto porque hay gente que nunca se han leído los cuatro evangelios todo cristiano debe haberse leído los cuatro evangelios varias veces y lo que pasa es que fueron escritos desde perspectivas diferentes por ejemplo mateo un publicano cobrador de impuestos judíos tenía nociones de contabilidad y él como que cuando este relata una cosa lo hace como hace un contador con amarre esto para que se cumpla lo dicho en el profeta tal y fue escrito para judíos y él los judíos entienden perfectamente a mateo lucas es médico lucas le da un contexto muy diferente y añade detalles que otros no dan por ejemplo cuando judas se ahorcó luego los otros se muda cerco lucas el médico dice y las entrañas se le salieron entonces en este momento cuando jesús se está orando los demás dicen bueno jesús se está orando pero cuando usted vea lucas este relato en lucas oiga cómo dice lucas en el 22 capítulo 22 verso 39 de lucas como lucas describe esta escena y saliendo se fue como solía al monte de los olivos a usted ve como solía ya lucas dice él tenía costumbre de ir ahí marcos dice lo mismo dice judas sabía que ese era el lugar donde él oraba porque él mismo había ido varias veces con jesús y cuando uno tiene diversas perspectivas por eso es bueno escudriñar las escrituras no conformarse con él no pérate y más ahora que estamos hablando de estos tiempos especiales de lo que jesús padeció y cómo y qué fue lo que pasó usted tiene que leer esto bien no conformarse sólo con una lectura usted tiene que sacar tiempo en su casa para que usted la de los cuatro evangelios que fue lo que pasó una semana como hoy ok y luego dice se fue como solía el monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo oren para que no entren en tentación eso es para ello y para nosotros cada vez que usted está en un proyecto usted tiene que orar porque el diablo va a querer derribarte no importa cuán alto tú hayas subido el diablo te va a querer tumbar porque va a ser más duro será cuando cae verso 41 estamos leyendo lucas 22 y se apartó de allí a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas por o diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya escucha este de este detalle de lucas y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle bendita sea la gloria de dios mateo no da ese detalle lucas el médico dice en su agonía física y espiritual porque esa es la primera etapa del sufrimiento de cristo en el semana antes de ir a la cruz el experimento una cruz allí en el lugar de la oración y a nosotros nos pasa lo mismo muchas veces cristianos gente de oración saben bien que muchas veces antes de que venga el problema ya tú lo peleaste en oración cuando usted entiende eso usted le da un valor enorme a este momento que tuvo jesús en oración ok pero dice que ya había un ángel y aunque tú no lo ven es un momento de oración de guerra hay ángeles que son enviados al guerrero y a batallar contigo en el mundo espiritual están sucediendo cosas en los aires mientras tú te ves de rodillas tirado ahí en el piso algo pasa en el mundo espiritual como que dice algo está pasando los cielos se están abriendo y dice el verso 44 y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangres de sangre que caían hasta la tierra usted ve eso es otro detalle que incluye lucas dice las grandes gotas de sangre caían hasta la tierra y los que son médicos saben bien que hay una etapa de sufrimiento tal donde los capilares se rompen y el sudor se vuelve sangre y esos detalles lo tiene lucas y uno como que no lo ve en mateo cuando lo lee y porque es tan importante esta parte de que dice de que la sangre cae en la tierra porque es importante su detalle porque cuando usted se ve a números el libro de números capítulo 35 en el verso 33 dice y no contaminaréis la tierra donde estuvieres porque esta sangre amansillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó no contaminen pues la tierra donde habita en un medio de la cual yo habito es decir en números había una ley que decía cuando alguien mate a otra persona de manera intencional esa persona también tiene que morir dicen la ley a que en la gracia de sus murió por nosotros siempre bueno conocer la ley y dice si esa persona es un homicidio en tu pueblo y tú no haces justicia de ese homicidio y lo deje impune la tierra donde tú vives se mancha y esa tierra no va a ser restaurada hasta que la sangre del que mató también lo caiga en esa tierra oiga como el asunto en el mundo espiritual porque uno dice si es uno perdonó sí mi amor pero tú tienes que entender lo que pasa en el mundo espiritual con un pecado como el homicidio o como el adulterio o como la mentira todo ese tipo de cosas en el mundo espiritual tienen implicaciones ok y entonces cuando dice la biblia que jesús estaba orando y en sus oraciones gotas de sangre empezaron a cargar la tierra en el mundo espiritual la tierra gloria a dios mira hermano en el mundo espiritual la tierra tiene vida dios le habló a una higuera y la higuera se secó ok la biblia manda a los profetas abril a hablarle a los huesos secos huesos secos escuchen palabra de jehová yo te estoy diciendo esto para que no te sorprendas y cuando tú estás orando el señor te pone a hablarle a los montes a los valles a tu ciudad las calles de tu ciudad a las autopistas donde hay accidentes para que se detenga todo accidente en el nombre del señor jesús y uno no hace esto por emoción pero cuando tú estás en tu tiempo de oración no te encuentres extraño si dios te manda a dirigir a algún lugar o hacer cosas extrañas porque uno no entiende bien y dice la biblia que la sangre cae en la tierra mientras se lo hará ok vamos a volver entonces a mateo capítulo 26 donde estamos leyendo y vamos a mateo a mateo 26 vamos a leer del 47 50 y de nuevo ahí le incluí las otras referencias que están en marco 14 43 50 y lucas 22 del 47 al 53 y también juan 18 del 2 al 11 hablan de 60 y le voy a mostrar porque es importante hacer ese cruce con nosotros evangelio vamos a leer primeramente en mateo que nos dice mientras todavía hablaba vino juda uno de los dos y con él mucha gente con espadas y pago de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besar ese es prender y enseguida se acercó a jesús y dijo salve maestro y le besó y eso digo amigo a qué vienes entonces se acercaron y echaron mano a jesús y le prendieron muy bien así lo dice mateo pero cuando vemos el relato de luca el médico sobre el arresto de jesús gloria a dios lucas nos da otro detalle y juan nos da otro detalle vamos a verlo en juan 18 del 2 al 11 para que usted vea lo que usted nota en juan y también juda es el que le entregaba conocía que el lugar porque muchas veces jesús se había reunido con su discípulo juda pues tomando una compañía de soldado y veciles fue allí con linternas antorchas y con armas debe que ese detalle no aparece juan pero jesús sabiendo todas esas cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y le dijo a quien buscan la respondieron a jesús nazareno jesús le dijo yo soy estaban allí con ellos juda el que le entregaba y cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra alaba la gloria cuando él dijo yo soy pronunció el nombre eterno dice la biblia que todo el mundo se fue al suelo y después vuelve a preguntarle y volvió pues a preguntarle a quien buscan y ellos respondieron a jesús nazareno respondió jesús os he dicho que yo soy yo soy respondió yo soy dice una vía alabanza eso es lo que le quiero dejar en esta mañana es tan importante ese relato que usted y yo no podemos pasarlo por alto nuestro jesús pasó un pre pago un precio tan grande hay tantas enseñanzas cuando uno lee que no es justo que usted y yo leamos por arriba usted tiene que leer levantarse temprano y con disposición ponga una alabanza dígale señor revélame revélame y algo que jesús de esa gloria que descendió mientras él oraba en jesmaní eso está en los aires todavía y esa gloria y esa revelación y esa intimidad está disponible hoy en día para la gente que sabe sacar tiempo para buscar al rostro del señor en intimidad el tema de hoy oración y arresto de jesús que también tú y yo estemos dispuestos para orar antes cualquier dificultad antes de que llegue durante la dificultad y cuando se vaya la dificultad que todavía tengamos una mano en alto para darle gracias a nuestro señor cuando vayas a iniciar un proyecto en la iglesia estamos en estos tiempos en disipulado en multiplicación hay que orar mucho orar sin cesar no dejas de orar familia querida de mi corazón que se les bendiga y le guarde haga Dios resplandecer su rostro sobre ti acuérdese el mandato de hoy vuélvase un guerrero de oración vuélvase una persona que escudriña la palabra de Dios como le dijeron gozo y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y este bendito y este guarde gracias por ver el video gracias por ver el video